¿Hacer algún documental con la situación que ustedes están viviendo en su país o personalmente en donde están viajando? Bueno, en el TPD hay un documental. Un documental corto, creo que dura 16 minutos, 17, que muestra un poco nuestro paso por distintas ciudades de Latinoamérica. Y está justamente el show que Manuel contaba cuando se suspende por la lluvia. Que había mucha banda, estaba Fidel, estaba la Mala Rodríguez, éramos muchos. Y como se suspende el show, se armó como una especie de show en un club, así, pero sin instrumentos. Entonces fuimos con beats y... Lo podríamos haber puesto acá, ¿eh? Lo podríamos haber puesto acá, ¿eh? Bueno, pero sáquenlo en el siguiente, si este es el primer DVD de muchos que van a... Pero bajar la cosa es que es un mini-cine y tocarnos la pierna, sin la oscuridad.